Expresar nuestra enorme satisfacción por la gran unidad del pueblo boliviano por esa reacción inmediata frente a intentos de amedrentamiento del imperio. El segundo, saludar a nuestro vicepresidente, al canciller, a todos los ministros, ministras, a todas las autoridades de asumir de manera inmediata una defensa por la dignidad de soberanía, no solamente de Bolivia, sino del continente. Y al momento de entrar al territorio de Francia, los pilotos de nuestro avión nos informan que nos habían quitado el ingreso al territorio de Francia. Y obligado a retornar a Rusia, primero planificamos, el segundo más cien, decidimos aterrizar de emergencia y de urgencia en Viena, Austria. Es cierto que es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usan a su agente, el imperativo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Seguramente el imperio y sus servientes piensan que amedrentar a un presidente debe ser como una... un hostigamiento, pero sobre todo una intimidación a los pueblos, movimientos sociales que luchan por su liberación. No lo van a poder, porque no estamos en tiempos de imperios ni de colonias. Es tiempos y pueblos que resisten las invasiones, los saqueos de nuestros recursos naturales. Gracias.